Bienvenidos todos, todas, Mario, Rafaela, Rafi, me parece, ¿no? Que se te conoce de forma cariñosa. Bueno, pues bienvenidos a este evento de la Escuela de Cábala que hemos organizado para dar la bienvenida a un nuevo libro. Nos encanta, nos gusta mucho esto de presentar libros, de dar la bienvenida a los libros, a los autores sobre todo por el esfuerzo que supone escribir una obra. En este caso tenemos a Rafaela Almeida que nos va a presentar su libro Violetas en el camino, 10 claves para empoderarte. Presentará las funciones de anfitrión el director de nuestra escuela, Mario Sabán. Y no robo yo más tiempo, cuando queráis, adelante con la presentación. Bueno, gracias Lina, gracias a todos los que estáis aquí con nosotros. Y bueno, yo muy feliz de presentar a Rafaela. La verdad, Rafi ha sido una alumna, es una alumna, porque están muchos de los cursos que está dentro de la escuela, pero perteneció, la conocí en un curso muy potente, los días martes por la mañana. Dos y media entraba ese grupo aquí a Rector UBAC, aquí en Barcelona. Y realmente un grupo con mucha potencia, muy cosmogónico. Como ella bien dice en el libro, no entraba un alfiler en ese grupo, que entraban aquí muy juntitos. Había mucho, mucho interés, realmente. Sigue existiendo ese grupo con mucho interés. Y realmente es ahí donde la conocí. Al principio, bueno, uno comienza a dar sus clases y no puede tener una relación personal con cada uno de ellos. Gente potente, ¿no? Uno recuerda en este grupo a Toby Burtman, el presidente de la Comunidad Judía de Barcelona, también a nuestra familia Lidia, como astróloga. Bueno, hay muchos ahí personajes muy potentes. Y entre ellos, una mujer, Rafi, que entraba ahí muy sonriente y silenciosa. No sabíamos bien de qué se trataba el tema. Además, se ponía siempre, se iba al final del... Se iba al final, nunca aparecían las primeras... Es como si tuviera miedo a que yo le hiciera alguna... La gente que tiene miedo a que yo le realice preguntas, en los cursos se va como al final. Entonces ella tenía como me parece cierto temor a que yo le haga participar o algo. Pero la verdad que yo muy feliz de haberla tenido en los primeros cursos de Kabbalah. Luego, por supuesto, fui participando. Luego también fui teniendo una relación personal, profesional. Una mujer a la que yo me gustaría que habría que dividir dos partes. Yo creo que este libro, indudablemente, es producto de toda una trayectoria, de toda una vida, de una biografía. No soy quien yo para aquí hablar de la vida de cada uno. Si ella tiene interés, lo puede explicar. Pero a mí me parece que este libro está muy bien enfocado a varios grupos. Por supuesto, está muy enfocado casi principalmente a la mujer, pero también a los hombres que acompañan a esas mujeres empoderadas. A mí me gustó mucho cómo el hombre no queda relegado en absoluto en esta obra. Ella habla, por supuesto, de su percepción, pero con una visión de lo masculino que la acompaña en ese proceso de desarrollo. Me emocioné mucho en algunas partes, sobre todo cuando se queda viudo el padre y el esfuerzo que él realiza para llevar adelante a toda la familia. La verdad que es un libro que tiene tintes personales. No tiene tintes personales ni trágicos ni demasiado románticos, sino que cuenta una realidad, la realidad que ella realmente vivió. Y me parece también importante esto, cómo una persona con voluntad, con capacidad, con criterio, sentido común, fue avanzando en la vida y fue avanzando sin que nadie le regalara nada. Yo me sentí muy, muy identificado con esta obra y creo que porque puede surgir una pregunta que quizás algunos de ustedes se hacen con respecto a esta pregunta. Bueno, ¿qué me aporta desde el punto de vista de la Kabbalah? Porque nosotros estamos en una escuela de Kabbalah y la gente podría preguntar, bueno, habla sobre la mujer empoderada, muy bien, habla sobre el desarrollo profesional que ella ha tenido, muy bien, pero yo destacaría un tema que está en toda la obra de Rafi, pero además también, y por eso la felicito, un tema que está en toda la vida de ella, en toda la biografía. Y es el concepto que nosotros trabajamos en el nivel de la dimensión de Keter, que es la emuná, la confianza. Si algo he encontrado en esta obra es que no solamente Rafi, sino aquellos que ella ha invitado a escribir en la obra, me parece que todos denotan el esfuerzo, el sacrificio que se hace en la vida para poder con confianza seguir adelante y obtener los resultados o el plan o el proyecto de vida. Yo creo que aquí estamos frente a un autor, a una mujer realmente muy valiente, muy esforzada, que me parece que lo que nos muestra en esta obra, particularmente para aquellos que estudiamos Kabbalah, es la emuná, es la confianza. Que siempre se habla como fe, como fe en Dios, pero que en realidad tiene que ver mucho con una fe en sí mismo, una fe en el propio proyecto personal, un seguir adelante y una voluntad frente al Satán, frente a cuantos que le dijeron en el camino tú no podrás llegar, tú no podrás hacer. Creo que con esta obra queda anulado el tú no podrás o en esta obra también queda anulado el que no se puede. Siempre hablamos en la Kabbalah del potencial de una persona, pero el potencial no se puede desarrollar, aunque Dios te dé todo el potencial del mundo, no se puede desarrollar si no hay un esfuerzo, y un esfuerzo convencido del proyecto personal que uno tiene. Por ese motivo yo creo que esta obra, si nos demuestra algo, es este concepto, el concepto de emuná, de confianza, de seguir adelante, de luchar porque lo que uno cree, me parece que esto es fantástico, así que yo, Rafi, te felicito personalmente por esta obra porque para mí ese valor es un valor que he compartido siempre, que lo he vivido yo y que creo que hay que trasladarlo a la experiencia de todos aquellos que están en el camino espiritual, que al final es el camino de la vida, que uno no puede el camino espiritual dividirlo del camino de la vida y que tú lo tienes. Así que mis felicitaciones y esta pequeña presentación queremos comenzar a escucharte. Gracias, Rafi, y bienvenida. Muchas gracias. Me quedo sin palabras, la verdad, como en todas tus clases, la verdad. Yo, para definirme, y también desde una perspectiva que yo considero que este libro, de cierto modo, ha sido muy egoico, y que de alguna forma he intentado aquí involucrar a 40 mujeres más, incluida Marisa Ventura, escritora de Sola entre ellos, que ha apadrinado, digamos, estas entrevistas y que de mujeres espectaculares que han dado su perspectiva, la superación de una serie de problemáticas, entre otras. Entonces, el libro, como comentas, trata una serie de cuestiones desde la formación continuada hasta el punto de la espiritualidad y el equilibrio emocional, que es, en este caso, el que trataríamos más en profundidad. Y que yo creo que particularmente siempre he sido una persona, una buscadora. Siempre he buscado respuestas, quizás, a las inquietudes que tenía. Y prácticamente, bueno, hace más o menos unos dos años, quizás un poco antes, empecé a estudiar sobre la Cábala. Me llevó, bueno, empecé a estudiar lo que sería desde la numerología, hasta que de repente, pues, me caen en mis manos una explicación acerca de los 72 nombres de Dios también. Y empiezo a profundizar y de repente, pues, buscando en Google, me sale, me aparecen todos tus cursos en Internet, la página web, y digo, ostras, si tengo aquí a un súper experto en la temática, además, al lado de mi casa y estoy perdiendo el tiempo. Y fui, y me apunté a uno de tus cursos y la verdad es que, como tú dices, o sea, yo siempre he querido observar desde atrás y me encontré con una sorpresa espectacular y sobre todo muy sorprendida porque yo también vengo del mundo académico, yo soy profesora en escuelas de negocio y sé un poco, podríamos decir así, el funcionamiento desde una perspectiva de una business school, pero nunca me había acercado a una escuela de crecimiento emocional, espiritual, psicológico, como podría ser la tuya. Y la verdad es que me impactó muchísimo, me impactó llegar allí y ver a tanta gente, bueno, personas de distintos aspectos, niveles, edades, con esta inquietud tan grande, ¿no? y la verdad es que a nivel personal, la Kabbalah, pues me ha dado muchas respuestas en distintos niveles de mi vida y esta experiencia también de estudiar esta maestría personal en tu escuela, pues me ha abierto bastante esta visión a nivel la mística kabbalística. Y la verdad es que es una experiencia muy personal, que en este caso he querido compartir en parte en el libro, desde cuando empiezas diciendo que las personas normalmente van, se acercan hacia lo espiritual o cuando tienen muchos problemas o cuando las cosas no van bien, ¿no? que fue esto realmente me impactó porque era a veces me quedaba como muy callada en la clase pero era en el sentido de que siempre dabas inputs que me hacían pensar entonces y decías ostras a lo mejor es que estoy aquí estoy en una época de problemas estoy en una época de crisis entonces empiezas a cuestionar tantas cosas y la verdad es que fue una experiencia fantástica he seguido he continuado mi formación con otros maestros y la verdad es que siento que quizás tenía esta necesidad de compartir de hecho en la en la entrevista yo menciono en la bueno algunos aspectos que para mí yo tenía algunas dudas acerca del empoderamiento también emocional y espiritual y que me me aclaraste porque por ejemplo tenía muchas dudas acerca del pecado de Eva ¿no? yo por ejemplo mi formación es cristiana y siempre he cuestionado y siempre he dicho pero ¿y por qué no? ¿por qué tenía? ¿por qué cargo con un pecado de alguien que no conozco? ¿no? una serie de cuestiones que te planteaba aquí en esta entrevista entonces yo creo que cada uno a veces pues tiene una serie de cuestiones trascendentales en tu vida y hay un momento a lo mejor pues tú puedes hacerte este planteamiento a los 10 años como me ha pasado a mí por X factores de mi vida puedes pasar la vida completamente sin cuestionar nada y a lo mejor pues te lo puedes cuestionar en el último momento ¿no? de tu muerte y yo en este caso al menos pues creo que he estado siempre haciendo esta búsqueda entonces me gustaría un poco comentar algunos aspectos ¿no? de lo que hablamos de cara a la entrevista que te realizo en este caso que era un poco buscar este empoderamiento desde la cábala que en este caso yo lo enfoco hacia las mujeres porque es un libro que trata una serie de problemáticas sobre la mujer pero también para colocar la mujer en un punto más de igualdad con respecto al hombre ¿no? en distintos aspectos entonces me gustó muchísimo la explicación que hiciste con relación por ejemplo a la energía femenina como se interpretaba la energía femenina en la cábala también la explicación de Eva ¿no? que realmente pues tuvieron un problema de comunicación ¿no? todo lo que explica es que además ya invito a todas las personas que están viendo la presentación hay una parte ya de la entrevista que ya está disponible también gratuitamente en mi web y realmente esto me ha parecido muy interesante y yo creo que todos estos conocimientos pues se tienen que volcar ¿no? a la relación personal entre hombres y mujeres porque yo creo personalmente que por ejemplo el feminismo actual se ha centrado en una batalla constante en una lucha entre sexos y creo que hay que volver a reconstruir desde el punto de vista también espiritual y del entendimiento como lo comentabas también y luego todo lo que sería la figura de Lilith es algo también arquetípica ¿no? y que se ha tratado siempre desde el punto de vista del feminismo yo siempre he leído mucho acerca del feminismo las distintas corrientes y también me parecía que era una una posición como muy muy agresiva ¿no? porque no me quiero someter al hombre pero también le quiero dominar entonces quedaba ahí como esta dualidad ¿no? de tampoco que había un entendimiento y esto trasladado también a otras generaciones que a lo mejor no lo entienden pues yo creo que crea confusión yo creo que crea malestar en general ¿no? y un poco lo que comentabas ¿no? esta ruptura de comunicación y este acercamiento más hacia una oscuridad entre hombres y mujeres cuando hemos de intentar aproximar posiciones más bien quería preguntar Rafi en el mundo porque lo hemos visto con Kevin también hace un tiempo aunque él por supuesto es un poco más joven pero ¿en el mundo de los negocios está ingresando la dimensión espiritual o continúa esa imagen que muchos tenemos calculo que por un prejuicio de que en el mundo de los negocios es un mundo frío un mundo donde los valores que cuentan son simplemente los materiales entonces yo creo que justamente donde más materialismo se puede encontrar quizás más necesidad también de espiritualidad ¿tú qué ves? ¿ves un cambio ahí o no hay ningún cambio o todo sigue muy igual? yo creo que por ejemplo yo empecé a escribir este libro antes de la pandemia y lo finalicé durante el de la pandemia y esta pandemia realmente ha sido un golpe de realidad y de humildad para muchas personas desde el punto de vista de que pensamos que hay una serie de cosas que controlamos en nuestra vida también la parte material la parte de los negocios y de repente pues hemos visto como todas las estructuras establecidas pues se cambian completamente y que desde una perspectiva de caos como salimos como volvemos a replantear una serie de cosas y esto requiere la gestión personalmente que el caos todo el mal que provoca toda la incertidumbre toda la confusión esto requiere no una distracción de la realidad pero sí yo creo una conexión superior con una cierta unidad por así decirlo que nos permita pues bajar una energía más de iluminación y sobre todo para gestionar este caos incluso material económico y de distintas dimensiones entonces yo creo que ha habido quizás una separación desde las personas que a fuerza han tenido que buscar esta abstracción espiritual de alguna forma para poder cargar las energías y combatir este caos y las personas que no han soportado esta situación de hecho es muy triste mencionar pero el número por ejemplo de suicidios aumenta cada día y por qué estamos llegando a este punto porque sobre todo por temas económicos por la frustración por no saber ver mucho más allá de lo que es el día a día se está generando realmente bueno muchas situaciones extremas y yo creo que estas situaciones extremas se viven sobre todo de cara a grandes ejecutivos que imagínate que llevas millones de inversiones y de la noche a la mañana pues se pierde toda esta seguridad entonces es una cuestión de seguridad material y que al final si tú estás vinculado con el espíritu pues sabes que todo es transitorio que es todo y nada al mismo tiempo y lo puedes entender y digerir las cosas de otra forma yo creo que es esto que prácticamente se ha polarizado o estás completamente conectado o estás desconectado de todo no ahora ya no estamos entre grises ahora es blanco neblo o sea ya no hay tiempo más para quizás un poco por el efecto de la pandemia como tú bien lo dices la pandemia nos puso en una situación donde obtenemos las herramientas para continuar hacia adelante o puede generar aquella gente desconectada una desconexión mayor si se quiere o al menos una prueba de la desconexión que tuvieron tú cuando entraste también estás digamos a las clases de cábala una de las cuestiones que bueno lo has dicho me parece no sé si no recuerdo si está escrito en el libro pero que te han llamado la atención fue ese crecimiento de los adultos esa necesidad de seguir estudiando y estudiando y esto es un fenómeno muy interesante quizás de nuestra generación las generaciones atrás llegaban una licenciatura y siempre mecánicamente un poco se repetían a lo largo de la historia y ahora hay una formación continua y justamente la cabra lo que plantea es una formación porque estás haciendo tu ticum hasta que te mueres con lo cual el ticum implica formación continua en términos de los animales totalmente de hecho es el primer punto del libro es la formación continuada claro y más allá de la formación ya no hablamos de títulos universitarios desde la gestión emocional de la inteligencia emocional psicológica el trato con los demás todo esto es un valor añadido que de cara a las empresas es que es oro es una fuente de oro tener a personas que siempre están buscando y que quieren crecer y que quieren entender mejor como están en unidad como vivir también en unidad porque al final esta pandemia por ejemplo lo que nos ha enseñado es que lo que ocurre en China me ocurre a mí y que estamos conectados y desde la perspectiva de que si entendemos que al final todos estamos conectados pues trabajas mejor con tu socio entiendes mejor empatizas con los problemas y todo hace que también la gestión empresarial y que los resultados sean más positivos que todo fluya de una forma más agradable creo siempre aquí hay un tema el tema siempre hay una duda y yo esto lo hago con gente del coaching siempre hay una duda que a mí me asalta y que no llego a poder visualizar si la gente en las empresas realiza la formación continuada porque quiere crecer a nivel interior o espiritual o porque quiere un cargo mayor eso es algo que siempre me quizás no se puede dividir quizás nunca se podrá dividir quizás porque justamente tiene este crecimiento interior logra tener puestos de mayor responsabilidad pero al final a veces no me queda claro la zona gris si la empresa quiere tu crecimiento o la empresa te necesita en puestos de trabajo ¿no? y yo lo veo desde afuera yo nunca estuve en ninguna empresa de estas grandes ¿no? de tipo multinacional donde hay carreras en el interior de las empresas y a veces yo las veo más que un desarrollo espiritual o de crecimiento interior las veo como una especie de llegar al puesto de trabajo más alto y para mí ahí no se alcanza un crecimiento interior ahí opera mucho la autoexigencia la autoexigencia personal lo que llamamos la clipa de la biná ¿no? entonces a veces no me queda a mí claro habría que ver caso por caso por supuesto no se puede generalizar cuando una persona está realizando el crecimiento interior y cuando una persona no le interesa nada del crecimiento interior solamente le interesa la formación continua en servicio de buscar un mejor empleo tampoco lo critico es decir que yo entiendo que también la formación continua para tener un mejor sueldo yo no estoy haciendo una crítica solamente que estoy tratando de visualizar si esa persona cree que está creciendo interiormente cuando le están dando un puesto de trabajo más alto es decir me gustaría que la persona no llegue a ese autoengaño ¿no? si no se produzca el autoengaño nada más claro yo creo que hay dos cuestiones de cara a las corporaciones yo he estado trabajando en multinacionales y yo creo que todas las empresas en general lo que quieren es potenciar la actividad y la efectividad de sus empleados que sean más capaces más efectivos y que sean más productivos por un lado entonces sí que hay muy suavemente una parte también de crecimiento de gestión porque hay que muchas veces hay que trabajar con grandes equipos y los grandes resultados solo se consiguen con grandes equipos entonces hay que fomentar que la gente pueda trabajar en equipo que puedan construir cosas juntos y que sobre todo puedan ser muy efectivos y muy eficientes luego está la parte esto digamos de cara a rangos más medios ¿no? porque lo que te interesa de cara de cara a una empresa o una organización es que sí que la gente tenga la zanahoria vas a crecer pero que sobre todo que te mantengas en un ranking sobre todo en las organizaciones que son tan jerárquicas y que quieren mantener a sus empleados contentos pero en el rango que están ¿no? ya hablando ya a nivel más ejecutivo yo creo que sí que pueden llegar a tener una búsqueda un poco más elevada desde la perspectiva que realmente necesitas pues también muchos conocimientos o muchas herramientas porque también cuanta más responsabilidad tienes o el rango que estás más problemas también tienes que resolver y aquí es sinceramente donde creo que estas herramientas ¿no? más espirituales pues te pueden ayudar a que desconectes del momento de caos y que puedas buscar algunas soluciones y sobre todo a nivel personal ¿no? en el ámbito personal de cómo me voy a relajar cómo voy a desconectar de los problemas entre otras cosas ¿no? cómo voy a buscar fuentes de soluciones más allá de lo que sería mi entorno profesional entonces yo quizás lo dividiría de estas dos maneras pero seguramente habrán muchas otras más ¿qué es lo que has visto en las mujeres que has entrevistado en líneas generales? no es necesario una por una ¿no? sino las mujeres entrevistadas ¿qué características has podido ver en todas ellas? bueno a mí me gustaría empezar con Marisa Ventura que además creo que está que está por aquí y que ha sido realmente un gran gran placer y en este caso pues ella explica ella también su entrevista también ya está disponible en la web o sea que lo compartiré también entonces ella en su caso pues realmente es un poco lo que lo que he comentado ella venía de una gran multinacional tuvo su experiencia dirigiendo y abriendo digamos un sector que no estaba antes ¿no? que no estaba habitado entre las mujeres y ya fue pionera en el sector farmacéutico y hasta que también llegó un punto de inquietud en su vida que a lo mejor de estos ¿no? cuando ya a lo mejor profesionalmente y ya has llegado a un nivel determinado y que te cuestionas ¿no? un poco más más allá y dentro de esta experiencia suya personal se encontró bueno con toda la historia de María Magdalena con sus propias experiencias ¿no? de las rutas en Francia y de todo lo demás y este paralelismo entre lo que sería la historia también de la vida de María Magdalena y lo que podrían ser las mujeres ¿no? el desde incluso desde un punto de vista que en su entrevista por ejemplo mencionaba que por ejemplo María Magdalena yo creo que fue una de las primeras mujeres históricas en tocar el techo de cristal en su entrevista le pregunté si ella lo creía y evidentemente también lo pensaba porque en el momento que ella quiso participar de la fundación de la iglesia de Pedro le dijeron nanay como la pusieron allí como la prostituta histórica y fuera ¿no? entonces esto también es algo que ocurre ¿no? en el mundo empresarial en muchísimos niveles vemos por ejemplo los grandes los grandes grupos que todavía no hay los equipos directivos más de alto nivel que todavía no hay un acceso por ejemplo de las mujeres entonces bueno son cosas similares que al final pues según que ejecutivo pues acaba pues también cambiando de paradigma y cambiando de sectores y todo lo demás y esto lo vemos continuamente excelente excelente bueno yo me encantaría empezar con las preguntas no sé si Lina nos puede ayudar aquí porque el público está haciendo muchas preguntas y me encantaría si puedes si te gustaría ir respondiéndolas si se puede abrir al público y tanto pero ya tenemos alguna pregunta por escrito así que la voy lanzando quisiera saber cuál fue su experiencia de vida que la llevó a inspirarse en su libro bueno yo creo que este libro es la es la unión de tres libros anteriores que ya había publicado anteriormente había hecho libros más relacionados con el marketing con el influencer marketing y temáticas un poco más empresariales y finalmente me sentí inspirada quizás por el movimiento del empoderamiento femenino para dar un poco mi perspectiva las distintas problemáticas que había tenido que superar y también contar con la opinión de 40 mujeres de mi sector porque la verdad es que siempre he tenido la sensación quizás a través de las redes sociales o de los distintos canales la gente siempre me pregunta ostras pues haces esto no paras ¿cómo lo haces? y yo tampoco tenía la sensación de que hacía tantas cosas y también he querido explorar y preguntar a otras mujeres cómo lo hacían ellas y de aquí también sale esta participación de 40 coautoras más la aportación de Marisa Ventura entonces y también fue un ejercicio esto de hermandad de de sororidad que se llama que viene de de sorela de hermandad y también de homenaje a las mujeres porque siempre se habla del empoderamiento y también de las competiciones que puedan haber entre las mujeres pero entre estas competiciones pues también hay mucha hermandad hay mucha ayuda y quería hacer este homenaje tanto a las violetas en mi camino como a las mujeres que han participado que pudieran hablar sobre las mujeres que les han ayudado que les han inspirado y un poco ha sido esta la finalidad del libro explicar problemáticas ver soluciones y aportar también distintas perspectivas y también es al final simplemente como curiosidad son 40 mujeres también las que participan Marisa de una forma más paraguas de presentación y las otras 40 coautoras que participan también vienen de cuarentena yo este año también cumplo los 40 años y tiene como un cierre cabalístico de esta cuarentena de este pasar por el desierto que ha sido vivir una pandemia y como podemos salir reforzadas con toda esta experiencia sobre todo cuando leía el libro me sentía solo entre ellas no solo entre ellos porque dije el único hombre el único hombre de este libro dije Dios mío y me sentía muy contento porque mi madre que más descansa se llamaba Violeta entonces dije bueno ahora estoy rodeado de Violetas dije rodeado de Violetas pero bueno me sentí solo entre ellos pero muy bien acompañado parece que mi Tikum está con el mundo femenino porque otra vez aparezco siempre en grupos mayoritariamente femeninos ahora un libro pero bueno así que bueno no me he sentido solo entre ellas la verdad me he sentido muy a gusto no sé Lina si sigue habiendo preguntas sí sí tenemos algunas qué significado tiene para ti Rafael a nivel espiritual el concepto de empoderamiento guau para mí pues tiene un significado muy importante porque yo creo en cualquier como en cualquier proceso de la vida imaginamos por ejemplo que estás plantando una semilla y plantas la semilla pones el agua pones la tierra la vas cuidando y y el empoderamiento espiritual así como la fe es esta certeza sin que estés viendo que está ocurriendo algo debajo de la tierra es la certeza de que esta semilla está creciendo sin constantemente estar allí como abriendo la tierra voy a abrir la tierra a ver si está creciendo no ten fe que las cosas que estás haciendo pues van a florecer y van a y van a dar sus frutos y yo creo que esto para mí es el empoderamiento espiritual es tener esta fe que todo lo que estás haciendo pues está creciendo que tiene su tiempo también que tiene unas leyes de gravedad en la tierra que necesita su luz que necesita que haga buen tiempo que hay otras cosas hay otros hay otros factores que influyen y que y que también es soltar esta esta sensación de egoica que podemos tener de que podemos controlar todo y que de alguna manera sí que es cierto que desde la cábala podemos redireccionar cosas pero también desde la humildad de que de creer que también hay algo superior que nos puede que nos está ayudando y que va que va a ayudar a que que esta energía positiva que nosotros también podamos enfocar que por ejemplo desde la física cuántica bueno ya han salido distintas distintos estudios que por ejemplo que la tensión donde ponemos la tensión pues también se produce un efecto en la propia materia entonces yo personalmente creo en esto el empoderamiento es un tipo de luz como lo enfocas con el feminismo y otra las voy a relacionar también el empoderamiento puede ser malentendido ¿cuál es el marco teórico con el que apalancas este empoderamiento femenino? a ver el 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 feminismo trabaja las problemáticas de las mujeres desde un aspecto grupal las problemáticas generales de las mujeres y el empoderamiento es un trabajo que se tiene que hacer de forma individual y además el empoderamiento desde las distintas vertientes porque por ejemplo en el libro hablo desde del empoderamiento las claves tanto a nivel profesional personal la conciliación aspectos de la maternidad la independencia económica es decir hemos de buscar este equilibrio en distintas facetas ¿no? para alcanzar el empoderamiento y al igual que en otros aspectos de la vida suben y bajan constantemente y luego la parte del empoderamiento yo creo que es un trabajo de fondo que se realiza de forma individual y que tiene unión con el feminismo sí porque el feminismo nos ha ayudado a alcanzar una serie de puntos y metas que nos han ayudado sin embargo también yo creo que en su corriente más radical ha cogido unos arquetipos por ejemplo de Lilith del feminismo y de ruptura con lo masculino y creo que aquí es cuando se genera este conflicto se genera confusión y se genera también este rechazo acerca de cualquier cosa que esté relacionada con las mujeres el empoderamiento o el feminismo por así decirlo yo no lo trato desde el feminismo yo lo trato desde cómo empoderarnos con estas distintas herramientas y una de ellas es también la comunicación por supuesto entre hombres y mujeres Mira pues hay una pregunta que nos ha hecho un hombre de los que hay aquí entre los asistentes que el resto han sido de mujeres dice ¿en el ámbito laboral notas alguna diferencia entre la generación que se está jubilando y la que entra en el mercado laboral? Sí yo creo que a nivel bueno sobre todo tecnológico son más rápidos la forma de trabajar es completamente distinta hoy en día prácticamente para mi generación teletrabajar es como es como nada porque trabajamos desde el móvil yo gestiono campañas con con mi diseñadora con mi fotógrafo y estamos compartiendo cosas constantemente ¿no? en la nube entonces es un concepto mucho más virtualizado más independiente las nuevas generaciones y creo que es muy positivo en muchos aspectos y quizás pues estamos perdiendo otros de otras generaciones ¿no? bueno habrá que buscar el equilibrio hay que buscar este equilibrio yo soy un híbrido yo he estado tanto en la generación más quizás más veterana y por un lado algo que me gusta mucho es esta forma de trabajar con resultados ¿no? que no tienes que estar que puedes estar en cualquier sitio y que tienes que presentar resultados algo que quizás hace un par de años y desde los sitios que he estado también tendrías que estar allí 10 horas en la empresa y a lo mejor pues la gente que estaba no tenía conciliación no 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 podían salir antes y pero daban la sensación de que eran súper empleados porque estaban 10 horas en la oficina y esto yo creo que es algo que ha cambiado y a y para mejor por ejemplo desde mi perspectiva otra pregunta ¿qué aspectos cabalísticos podemos encontrar en tu libro que nos sirvan de herramientas para llegar a un empoderamiento a nivel personal y profesional? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Quieres llegar ya a la esencia del libro? Bueno yo yo le comentaba al principio con Mario la parte de las claves si queréis porque ya he visto aquí que algunas personas también lo han preguntado y y me gustaría mencionar las claves que mencionaba Mario no sé Mario si lo tienes el libro si lo quieres mencionar ahí tú directamente menciónalo menciónalo no hazlo tú porque realmente o sea me sentí como muy muy no sé muy creída de que dentro de todas las conferencias y todas las entrevistas que habías tenido me dijiste que nadie también ha preguntado acerca de las claves del empoderamiento espiritual sí la verdad muy muy buenas yo digamos como me sentí obligado a resumir o sintetizar las 10 claves además en el chat ya vi que una persona aquí María José dijo qué significa para él el empoderamiento entonces dije bueno en vez de un análisis estas 10 claves que tú me habías pedido ya nunca me habían pedido 10 claves me hiciste sentir como un mollé bajando del monte ahora las 10 claves las tiro y vamos a romper el becerro de oro ¿no? el tema es que sí que lo que intenté por supuesto no se puede en 10 resumir toda la cabalá pero sí el empoderamiento y si quieres las leo las tengo aquí sí sí por supuesto la primera clave fluya y no controle la segunda clave orgánícese pero de modo flexible la tercera clave sea honesto pero no agresivo la cuarta clave estudie y no dogmatice la quinta clave recuerde siempre la imperfección personal y la imperfección de los demás para alcanzar la misericordia sexto sea firme pero delicado siete ponga límites endulzados ocho entienda que el mal es parte del universo noveno reconozca sus debilidades porque allí están ocultas sus fortalezas y décimo viva intensamente porque la vida es corta y bueno por supuesto en estas diez claves no sé si pude sintetizar el empoderamiento porque yo creo que el empoderamiento es mucho más amplio que las diez claves por eso esto un poco sigue la sigue la entrevista dentro del libro pero yo creo que que salieron no salieron mal las claves no es genial y la verdad es que o sea teníamos mucha concordancia por ejemplo lo que conoce lo que pones por ejemplo de reconozca tus debilidades es algo vital por ejemplo si quieres hacer tu plan de carrera tú tienes que ser consciente ¿no? de tus puntos fuertes pero también de tus debilidades para mejorarlas ¿no? y para o sea que ha sido como muy y de hecho o sea me hizo mucha ilusión porque al final del libro yo también mientras tú hacías tus tus claves yo dije vale voy a hacerme mi brainstorm también y al final yo no he llegado a diez yo he llegado a siete pero esto he dicho mira le paso la pelota a Mario y así yo no me comprometo tanto pero yo en mi caso yo comentaba siete que en este caso yo mencionaba por ejemplo al principio aparte de lo que podrían ser por ejemplo otras prácticas cabalísticas que por ejemplo yo he ido incorporando a mi día a día como el lavado de las manos cuando me despierto o sea entre otras cuestiones más de ritual práctico y también desde ya pues os recomiendo todos los cursos de Pau Navarro que están en la escuela y que son realmente algo de otro mundo y que me han ayudado muchísimo en todo en todo este aspecto más práctico ¿vale? de lo que sería la cabala yo es cierto que había estado estudiando y esto es fantástico porque te da esta base académica y aunque también creo que lo más bonito es experimentar que es cuando tienes tu tu meditación y y alcanzas digas que sabes un cierto nivel ¿no? mejor de entendimiento a nivel espiritual entonces yo en mi caso menciono por ejemplo el ayuno matinal me gusta mucho hacer el ayuno la meditación con los nombres de Dios con las 72 shemots también ahora está muy de moda por ejemplo el ayuno todo el mundo habla del ayuno intermitente y hay una dietista que incluso hay un libro que ya lo menciona entre el ayuno y la cabala hay un vídeo que se llama ella se llama Carmen Hidalgo y quien le hace la entrevista es otro también experto en temas de cabala que se llama Raúl Durán y ella menciona o sea ya que estamos todos haciendo el ayuno ¿no? para mejorar nuestro cuerpo ¿por qué no lo hacemos también para purificar nuestro espíritu para purificar nuestra mente ¿no? y hacemos que que todo esto sea de una forma más integral ¿no? entonces desde esta perspectiva yo menciono esta parte que me gusta y me gusta empezar el día con un cierto ayuno con estas oraciones también me gusta mucho el o sea y sobre todo yo creo que dado el confinamiento y que este libro fue escrito durante el confinamiento yo creo que todos nos dimos cuenta de lo agradable que es poder estar bajo el sol que es tener un poco de luz solar ¿no? y cómo esto te llena entonces yo intento pues tener algunos minutos de soledad de silencio de reflexión y sobre todo si puedo estar bajo el sol yo creo que esto ha sido como una fuente muy importante para todos después me gustan las actividades manuales me gusta sentar me gusta pintar me gusta escribir cocinar ordenar todo lo que me trae un poco a la conexión ¿no? con este momento con lo que estoy viviendo a veces las tareas más sencillas nos ayudan también a estructurarnos a nivel mental luego me gusta mucho desde la mañana yo creo que a la mañana es un momento muy importante y que nos marca todo el resto del día y que si ya nos despertamos por la mañana con una con una sensación de agradecimiento ya las cosas van infinitamente mejor desde el punto de vista de que te despiertas y dices ostras que bien que maravilla me he despertado ¿no? estoy vivo voy a cuidar a mis hijos voy ostras tengo muchas cosas que ordenar en mi casa o del trabajo ostras que suerte tengo un trabajo tengo una casa entonces ya ves las problemáticas desde otra perspectiva ¿no? y ya te enfrentas al día con agradecimiento y para mí esto es muy importante y luego yo soy una persona que me gusta mucho visualizar mis sueños mis retos tanto antes de escribir un libro yo ya visualizo como quiero que sea la portada como quiera que sabes yo me hago mis películas porque se dice también que que por ejemplo cuando estamos soñando nuestro cerebro no sabe la diferencia de lo que estamos soñando de lo que es la realidad entonces si nosotros a nivel mental nos creamos películas agradables de éxito pues tu cerebro pues de alguna forma te ayuda a que a que entres digamos en esta conexión ¿no? y de crear tu propia realidad y después por último que es que creo que es la lo que coincido con Mario en mi clave número 7 es que cada vez soy más más consciente también de mi finitud en este plano material y que cada día es una oportunidad única para descubrir descubrir mi propio propósito y ser feliz entonces y aún estoy trabajando en las tres que me faltan bueno tranquilo tranquilo próximo libro el próximo libro las tres claves que me faltaban ojalá tranquila tranquila hay tiempo hay tiempo para hacer el ticum ya no sé Lina si quieres alguna pregunta antes de terminar sí tengo tengo varias que son de de Celso que había levantado la mano supongo que al final las ha escrito y son muy interesantes te las te las leo todas a la vez dice los hombres en general hemos logrado algo porque no somos hombres sino parejas representantes de una pareja lo tienen mucho más difícil las mujeres queriendo competir solas parece que no necesita la mujer estar en pareja para funcionar es así ha sustituido la mujer al varón por la protección del estado el feminismo actual deslegitima el papel del varón ahí nos deja las preguntas Celso potente Celso vino potente el señor Celso con estas preguntas nos vamos a la poni ahí con la señora Miriam nuestra amiga Miriam nos vamos a la poni estas preguntas son para un seminario aquí está yo creo que Mario hay una de las preguntas que tú que tú mencionas que es el cómo cómo puede haber entendimiento y equilibrio de poderes entre lo femenino y masculino sin entrar en confrontación también hay otro otro aspecto que mencionas que es cuando cuando habrá que era cuando realmente habrá la corrección del universo es cuando hay este equilibrio no sé si quizás yo creo que Mario podría explicar esto bueno a mí me queda claro bueno yo no sé si al feminismo se lo puede englobar porque como tú habías comentado hay varias ramas del feminismo y generalizar en la última pregunta que hace Celso la veo como difícil de todas maneras queda claro que ese feminismo radical del que tú hablas ha deslegitimado el papel del varón queda claro tú misma lo has dicho de que ese feminismo radical había realizado una confrontación es que la redención en términos de la cabalá o lo que nosotros llamamos el ticumolam necesita indudablemente un equilibrio y que queda claro que todavía no lo hemos podido alcanzar es decir lo que pasa que desde el punto de vista de la cabalá ese equilibrio no lo hemos podido alcanzar entre los aspectos masculinos y femeninos de nuestra propia alma nuestro interior entonces yo creo que para contestar quizás a Celso desde mi perspectiva más de llegar antes de llegar a la cuestión del género a la confrontación del género entre hombres y mujeres habría que mirar los aspectos femeninos y masculinos en el interior de cada uno de nosotros que es lo que no está en equilibrio y a partir de aquí porque lo demás digamos la sociedad termina proyectando las clipot de cada uno de nosotros es decir al final la sociedad termina reconociendo teniendo aquellas cuestiones que nosotros no podemos equilibrar y que por lo tanto lo terminamos viendo en la sociedad y lo que dice la cabalá es que los aspectos femeninos y masculinos tienen que ver con la teshuva con el ticum con el ticum personal y a partir del ticum personal que luego entonces aquí yo la verdad no dividiría a las mujeres de los hombres aquí estamos todos en el mismo barco tratando de corregirnos unos a los otros lo que pasa que lo que ha sucedido claramente durante la historia es que las mujeres han quedado en un papel muy relegado pero esto no es necesario decirlo ahora claro es verdad el feminismo radical parece que en algunos grupos tiende a una venganza que lo que hace es desequilibrar otra vez nosotros los seres humanos a nivel de alma somos muy proclives a los extremos en general somos bastante extremistas entonces pasamos del patriarcado al matriarcado o pasamos del machismo a un feminismo radical y todo esto esto lo que demuestra es que las clipots individuales de las almas se terminan proyectando en la sociedad entonces las preguntas de Celso yo creo que en cierto modo lamento por Celso pero quedan para mí como preguntas van a ser muy difíciles de responder estas preguntas porque estas preguntas no se van a responder hasta que no existe el ticum hasta que no podamos realizar la corrección lo que pasa es que el problema aquí para mí es que la gente cree que corrigiendo un sistema político o corrigiendo una religión se termina corrigiendo al ser humano y no es así tenemos que empezar cada uno de nosotros a realizar una corrección en términos individuales el ticum del alma para que esto quede proyectado hacia afuera en lo macro entonces yo creo Celso lo que yo puedo aportar es que lamentablemente los desequilibrios que vemos todavía en la sociedad tienden a ser una representación de los todavía muchos desequilibrios que tenemos nosotros a nivel individual y que si cada uno de nosotros realiza el trabajo que tiene que hacer lentamente la sociedad va a reflejar el equilibrio que hoy no tiene es decir yo creo que por ahí viene el tema no es esto pasa fuera de mí esto está sucediendo porque yo tengo algunos desequilibrios que se están proyectando creo que hay que corregir el alma primero es mi aporte a lo que estamos hablando hay que corregir el alma para realizar luego un cambio real porque si no los cambios se vuelven un barniz se vuelven un barniz fíjate el imperio romano cuando se hizo se hizo cristiano yo no sé si se hizo cristiano porque siguió siendo mucho imperio romano es decir se barnizó ¿no? y fíjate que hay un escrito de Freud uno de los últimos escritos de Freud que él se pregunta todavía no había llegado el holocausto en Europa pero ¿por qué el antijudaísmo en la Europa cristiana? se pregunta Freud y él dijo porque Europa sigue pagana nunca fue cristiana porque si hubiera sido realmente cristiana no hubiera habido antijudaísmo es decir en realidad hubiera tenido los valores del amor al prójimo y no el odio al prójimo ¿no? entonces yo creo que muchas veces lo que sucede con la cultura es que barnizamos a una persona y esto en el mundo espiritual pasa mucho también la gente se barniza cree que por tener un rótulo automáticamente cambia el nivel de conciencia entonces creo que lamentablemente las preguntas no sé si pueden ser contestadas las de Celso creo que para poder contestar estas preguntas tenemos que cada uno de nosotros hacer ticún personal tenemos que hacer un ticún personal tanto hombres como mujeres ¿no? A mí me gusta un ejemplo que pusiste en la parte del ticún que era que se dice que Sansón no fue fuerte por su capacidad física sino porque simbólicamente al no cortarse el pelo reconocía su aspecto femenino es decir que Sansón no fue fuerte por el equilibrio Sansón fue fuerte por el equilibrio entre lo masculino y lo femenino dentro de sí mismo así es creo que podría ser un poco el resumen de esta cuestión sí, sí los cabalistas claramente dicen esto los cabalistas dicen que la fuerza de Sansón estaba en que su parte femenina estaba equilibrada a través de la representación del pelo y por eso fíjate que cuando le cortan el pelo pierde su fuerza ¿por qué? porque solo queda lo masculino si solo queda lo masculino y solo queda lo femenino no hay fuerza la fuerza posible es la oscilación el universo se creó por ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino y lo peor es que el mal dicen los cabalistas cuando se creó fue cuando lo femenino y lo masculino chocaron no llegaron a ningún acuerdo que es lo que nosotros conocemos como Chim Sumalev la primera autocontracción fue extremos de masculino y femenino lo masculino no supo recibir y lo femenino no supo recibir lo masculino no supo dar en cambio en el Chim Sum Bet lo que sucedió que es el Olamaticum el mundo de la rectificación los aspectos masculinos y femeninos llegaron a un acuerdo y en ese acuerdo en esa tensión de acuerdo en esa conciliación se pudo crear el universo por lo tanto la creación tiene una conciliación de vibraciones masculinas y femeninas si chocan no hay creación hay solo creación cuando hay una conciliación pero claro la conciliación no es de géneros la conciliación tiene que empezar por el alma de cada uno en ese reconocimiento y por ese motivo dice la tradición bueno está en el texto de la Torah en el Tanaj que cuando Sansón pudo destruir el templo de los idólatras de los que adoraban al dios Dagón al gran pez él le había vuelto a crecer el pelo entonces había vuelto a recuperar su parte femenina y fue ahí cuando dijo muera Sansón con todos los filisteos es decir la fuerza le vino porque de alguna manera la mujer y es interesante que la que busca la debilidad de Sansón que es otra feminista radical es Dalila Dalila quiere sacarle la fuerza a Sansón porque lo que quiere Dalila es el aspecto femenino que Sansón tiene porque si Dalila le extrae el aspecto femenino y se apodera del aspecto femenino Sansón se queda sin fuerza pero fíjate quién quiere descubrir el aspecto femenino del hombre la otra feminista que es la señora buena siempre hay estos roles en todas las etapas históricas o sea que a ver aquí lo comenta Enric a ver si no aprendemos de la historia en ningún en ningún aspecto Así es Bueno Rafi la verdad una gran felicitación mía un placer tenerte aquí en esta presentación no sé si quieres decir unas últimas palabras Bueno simplemente esto que la búsqueda espiritual y emocional es una continuidad que evidentemente lo que aparece en el libro es desde una perspectiva personal y que lo importante es que cada uno pues encuentre cuáles son sus propias claves de encoderamiento Al final desde el punto de vista de la Cábala que todos hombres y mujeres puedan ser Sansón Ojalá esto sería genial Ojalá Y así sea Muy grande felicidades Rafi Igualmente muchas gracias por el libro y saludos a todos los que han compartido con nosotros Un abrazo Gracias Hasta pronto Gracias Hasta pronto Gracias.